Salía para que mi esposo me lleve, me dime la presión, que tiene el auto acá al lado, y me dice, quedate adentro porque no podemos salir, dice, está toda la policía, no sabemos nada. ¿Eres un vecino, lo conocen? Nada, nada, no sé nada, nada, recién salgo, señorita. Hace más de 20 años que vivo ahí, pero la verdad que no, 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 no quiero saber nada. ¿Tienes ni idea de qué pudo haber pasado? Ni idea. ¿Sabe, conoce las personas que viven en ese domicilio, en esa casa? ¿En qué caso es? La casa que está ahí en la... ¿No me diga, Guille? Sí. No, no me diga. ¿Un señor mazón? Oh, no me diga. ¿Puedo decir? Sí, sí, un chico solidario, macanudo, no se metía con nadie, ayudaba a todo el mundo. Necesitaba la ayuda de los vecinos, los vecinos estábamos, no sé, la verdad que... ¿Hace mucho tiempo vivía acá este... Sí, 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 hace bastante ya. Él estaba viviendo antes, después creo que trajo a la mamá cuando murió un muchacho que lo acompañaba, un hombre que lo acompañaba. Aparentemente lo hicieron, entró con dos o tres personas más a su casa, un malo dejó pasar y cuando volvió escuchó la discusión... No, no sé cómo fue, no sé qué pasó, cómo fue, qué es lo que pasó. Si fue de la familia, fue de dónde viene el tema, no sé, si por asalto. No era jubilado, era un chico que no tenía trabajo, inclusive andaba changueando de albañil, creo, si no me equivoco. No, yo me enteré esta mañana por la televisión, pero no sabía que era este muchacho acá. ¿Lo conoces? ¿Lo conocías? Sí, sí, yo vivo acá a la vuelta. ¿A tu mamá también? A la mamá la conocía poco. ¿Qué piensas que pudo haber pasado? ¿Qué le pudieron contar los familiares? Parece que tenía una casa usurpada y se ve que habrá tenido problemas con esa gente. Y a la mamá la habían encerrado en el baño y se ve que la señora cuando no sintió más nada salió y el hombre ya estaba apuñalado. Lo apuñalaron. ¿Cuántas personas entraron con él a la casa? Y dicen que eran, no sé si entraron tres hombres y una mujer. ¿Pero entraron a la fuerza o él los dejó pasar? No, él los dejó pasar. ¿Hasta que lo conocían? Claro. Es una lástima porque es un hombre joven.